Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos y está amaneciendo muy buenos días. Veamos cómo se encuentran las condiciones en estos momentos. La temperatura ya en los 26 grados Celsius, humedad relativa de un 74%, viento muy en calma. La presión atmosférica ya en los 1.009 milibares, esperamos el día de hoy una máxima de 36 grados. Una línea de inestabilidad todavía está afectando la Sierra Madre Oriental, por lo que se pueden presentar algunas lluvias, sobre todo en las zonas alarañas al área metropolitana, por la noche descenderá la temperatura hasta alcanzar los 31 grados Celsius. Como le comento, se mantiene un cielo mayormente despejado en el área metropolitana, sin embargo, se mantiene la posibilidad de precipitación para el día de hoy. El lunes iniciamos la semana laboral con una temperatura de 24 grados Celsius y alcanzaremos una máxima de 35 grados. Se mantienen estas mismas condiciones para el martes. Entre semanas se va a mantener caluroso, mínimas entre los 23 y 24 grados, y las máximas entre los 34 y 35, cabe destacar la posibilidad de tormenta el jueves, viernes, sábado y domingo, vuelve la estabilidad, vuelven los cielos despejados, las temperaturas muy calurosas, alcanzando incluso los 37 grados Celsius para el sábado y 36 grados para el domingo. Ya en el resto del país podemos ver las diversas condiciones que están influyendo. En el norte, en el noroeste, más que nada, se espera mucha estabilidad, esto debido también a que no hay muchas condiciones que estén afectando en el noreste. Cabe destacar el contraste que se puede ver del otro lado. La Sierra Madre Oriental está afectada por una línea de inestabilidad, lo que va a provocar muchas lluvias, también las bajas presiones, la afluencia de humedad que está entrando de los diversos litorales, afecta también provocar algunas lluvias en el centro y sur del país. Se pueden presentar lluvias muy intensas, también sobre todo en la península de Yucatán, esto debido a la onda tropical número 5 que acaba de entrar por el territorio mexicano. Dallas, 35 grados la máxima para el día de hoy. Macalian en los 37, cielos completamente despejados, Saltillo en los 34, Chihuahua en los 37 con probabilidad de lluvia, Tijuana en los 24, Guadalajara y Acapulco alcanzando los 31 grados, Veracruz llegará a los 33 grados el día de hoy con probabilidad de lluvia intensa, Cancún también alcanzará esta temperatura, 31 grados con probabilidad incluso de chubascos muy fuertes, Houston en los 33 grados, Laredo en los 38, San Antonio en los 36, cielos completamente despejados, Torreón en los 38, Mazatlán en los 30 un poco más agradable y Hermosillo en el cielo completamente despejado llegando a los 36 grados Celsius. Todo lo contrario del centro al sur del país, probabilidad de lluvias muy intensas, actividad eléctrica, granizo, 24 grados la máxima para el Distrito Federal, Tampico en los 33, Oaxaca en los 30 y Mérida y Yucatán llegará a los 37 grados Celsius. Hoy esperamos la puesta del sol a las 8 de la noche con 31 minutos y la fase actual la tenemos en luna nueva, esperamos la próxima fase lunar en un cuarto creciente. Esa fue toda la información por el momento, yo lo veo en media hora más, aquí las noticias no se cambien.